a ver compañeros que me he enterado que me he enterado que ha dicho alguien que se nos ha dado un kit un kit de protección contra el coronavirus un kit con unas instrucciones especiales vosotros sabéis lo mismo que yo no hay creo que dos kits para 30 guardias de estos cualquiera diría que era un kit para cada guardia o algo así señores 6 máscaras para 30 guardias y se usan solo si vemos síntomas hay que ver síntomas ahora además de guardias civiles pues también somos médicos como siempre psicólogos médicos abogados y la hostia como se nota que en alguno no está en la calle eso es lo que pasa eso es lo que pasa y no está arriesgando la vida de sus familias eso es lo que le pasa a alguno que están cargados de medallas de estar en su casa sentada poniéndose el culo gordo eso es lo que pasa vale la máscara tenemos que llevar todo el rato para no contagiarnos y no contagiar a nadie eso es lo que tendríamos que hacer vale y no dar cuatro por dioseras máscaras para 30 personas que no las usamos por vergüenza o si hacen falta y no tenemos que averiguar si una persona tiene síntomas o no tiene síntomas vale eso es lo que debería de hacerse pero bueno bien majos no pasan a viva españa y moriremos si hace falta vale a tomar por el culo no